Soy Yolanda Ramírez, asesora y líder en Oriflame y hoy os quiero explicar una cosa que a lo mejor algunas personas encontrarán muy obvio pero las personas que empiezan con Oriflame es muy importante explicarles ¿Por qué? Porque si de buen principio les explicamos bien las cosas todo les será más fácil y podrán empezar mejor ¿De acuerdo? Os presento un catálogo puede ser cualquiera, en este caso es el 11 pero todos más o menos nos funcionan igual, ¿vale? Aquí encima, arriba, tenemos el número de catálogo, el año y aquí tenemos la fecha que empieza y nos acaban estas ofertas ¿Vale? Nuestras ofertas duran tres semanas ¿Qué significa? Que son solo las ofertas Este producto, en los siguientes catálogos lo encontraremos a su precio normal y corriente pero en el catálogo de ofertas es cuando nos vale la pena aprovechar el precio y ofrecer este producto a este precio ¿Por qué? Porque si alguien quiere empezar con algún de estos productos es mejor que empiece a menos coste nos va a ser más fácil que empiecen a comprarlo cuando está más económico y luego cuando les gusta, bueno, si lo quieren aprovechar en las próximas ofertas o cogerlo a precio normal y corriente pues cada uno tiene, bueno, puede escogerlo ¿De acuerdo? Pero al menos es una forma de poder informar bien a nuestros clientes de poder ofrecer bien a nuestros clientes y que empiecen a probar nuestros productos ¿De acuerdo? Ya digo, son ofertas que duran tres semanas y se cambian, ¿vale? Cada tres semanas se nos cambian esas ofertas También cada catálogo tiene novedades en cada catálogo, ¿vale? Eso también es muy, muy importante Otra cosa que os quiero presentar del catálogo es aquí detrás, en la cámara seguramente nos aprecia mucho pero yo os informo que aquí hay unas rayitas donde esto está pensado para poner nuestro nombre y nuestro teléfono ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos un catálogo yo, por ejemplo, se lo puedo dejar a mi vecina pero mi vecina tiene unas amigas que esas amigas también pueden ver ese catálogo y aquí tienen mi nombre y mi teléfono por si les entres a alguno de nuestros productos ponerse en contacto conmigo y yo poder informarles o ofrecerles pues todo lo que necesiten y hacer sus pedidos, ¿de acuerdo? Bueno, una vez explicado esto lo importante es que aquí tenemos nuestras fechas así podemos informar bien a nuestros clientes de cuánto nos dura nuestro catálogo que son cada tres semanas y cuándo empieza, cuándo acaba más que nada, sobre todo, cuándo nos acaba y informados de que aquí podemos poner nuestros datos ¿de acuerdo? Yo también, pero yo lo que hago es una tarjeta personal eso cada uno es una opción pero yo también hago una tarjeta pero yo la pongo aquí y es mucho más fácil y mucho más rápido es más, alguien se la puede guardar, quedar y la tiene en su bolso, ¿vale? eso ya es una opción que yo escogí pero bueno, si alguien quiere cogerse la idea entonces lo fantástico ¿vale? ¿qué más? una cosa que nos tienen nuestros catálogos de Euroflame es una oferta conductor ¿qué es una oferta conductora? una oferta conductora por ejemplo en este catálogo 11 ¿vale? tenemos este neceser ¿qué es? si nos compran 20 euros en este catálogo a ese cliente se le queda el neceser a este precio ¿vale? ¿qué significa eso? yo lo que hago para ayudarme a ya no es solo para vender sino para que el cliente tenga la oportunidad de tener ese producto más económico lo que hago es a todos los clientes que me llegan a ese pedido de 20 euros les informo que tienen la opción de cogerse este producto a 14,99 en este caso 14,99 otro catálogo será otra cosa, otro precio ¿eh? pero de eso se trata una oferta conductora significa de que para premiar a nuestro cliente de sus compras se les ofrece un producto más económico de lo que realmente es se le presenta una oferta para él ¿de acuerdo? ventajas para nosotros una venta más y un cliente contento ¿vale? porque le hemos ofrecido algo que a lo mejor ellos no se han fijado ¿de acuerdo? otra cosa que tenemos los sets los sets ¿vale? aquí en este caso hay varios en cada catálogo pero en este caso os presento este que son cuatro productos ¿de acuerdo? son cuatro productos a 9,99 ¿qué significa esto? que a lo mejor tenemos un cliente a una clienta que le interesa una crema y el desodorante por separado le vale 5 y 6 son 11 aquí tienes cuatro productos por 9,99 ¿vale? pues el cliente contento pero tiene cuatro productos a un precio mucho mejor en este caso son hidratantes y nosotros la ventaja que el cliente prueba nuestros productos ¿qué significa? que que a lo mejor solo necesitaba la crema corporal el desodorante pero ha probado la crema de mano le ha gustado y lo va a repetir ¿de acuerdo? ganamos ventas ¿vale? porque como lo ha probado y le ha gustado tenemos ventas para repetir ¿vale? otra cosa que puedes hacer tú tienes una clienta un cliente uno te pide la crema otro te pide el desodorante ¿vale? si te coges el set tú lo vendes a 5 si lo vendes a 6 ya te cubre igualmente y tienes dos productos más para vender ¿de acuerdo? o para ti tú aprovechas esa oferta a lo mejor el cliente no quiere aprovecharla solo quiere uno de los productos otro cliente quiere otro de los productos o clienta evidentemente y tú tienes dos productos o para ti o para ofrecer ¿de acuerdo? también hay varios sets en cada catálogo después novedades en cada catálogo tenemos novedades ¿por qué es muy importante esto? porque siempre les podemos ofrecer productos nuevos no nos están diciendo no ya tengo no necesito nada no porque claro no lo has probado a lo mejor las rumas que deberíamos no te convencían en este caso os estoy enseñando la ruma pero a lo mejor esta ruma le interesa tenemos el probador ¿vale? pues sí que nos tenemos que fijar cuando miramos el catálogo nos llega lo miramos por encima y luego buscamos nuestra oferta conductora miramos nuestro set para poderlo ofrecer a nuestros clientes y nuestras novedades para poder ofrecer a nuestros clientes las ventajas de las novedades es eso que claro es un nuevo producto a lo mejor lo necesitamos cuando usábamos esos productos que teníamos anteriores pero la novedad sí el nuevo a lo mejor nos interesa más ¿de acuerdo? y siempre podemos enseñar el catálogo siempre será nuevo porque siempre hay algo nuevo que ver en nuestro catálogo ¿de acuerdo? otra cosa muy muy importante que aquí sí que a veces hay mucha confusión porque yo creo que a veces lo pasamos por alto damos las cosas los líderes por hecho y no debemos ¿de acuerdo? son las existencias limitadas en este catálogo nos viene así varias páginas pero sí que es verdad que a veces hay un producto que es de existencias limitadas porque estamos en verano y una existencia limitada es de verano pues ya informamos a nuestros clientes que a lo mejor no queda yo lo que hago al principio del catálogo intentar pedir las existencias limitadas que un cliente no lo pide al final les informamos de que son existencias limitadas que a lo mejor no quedarán y yo les pregunto si quieren sustituirlo por lo otro en el caso de que no nos quedan cuando haga el pedido ¿de acuerdo? y y y otra cosa la última os quiero contar es ya no es lo que lo tenga el catálogo pero es un cuadro muy importante es por ejemplo yo tengo varias clientas yo soy de una de ellas que usamos este maquillaje está a mitad de precio menos de la mitad de precio yo a todas mis clientas que usan este maquillaje les he ofrecido mi catálogo o sea mi oferta nuestra oferta del maquillaje ¿por qué? porque a lo mejor se le acabará el catálogo que viene pues lo coge ahora la clienta contenta por eso lo he ofrecido cuando yo he visto que su maquillaje está de oferta ella me gana una clienta pero la tengo contenta y ella se ahorra un dinero ¿de acuerdo? yo lo encuentro muy importante tener el detalle de ofrecer cuando sea una clienta que gasta un producto o un cliente de ofrecerle cuando vea cuesta de oferta ofrecerle el producto decirle necesitas maquillaje o está a punto de acabarse porque ahora lo tienes de oferta y lo puedes aprovechar ¿de acuerdo? no me enrollo más de momento es algo básico en nuestros catálogos lo tienen todos y yo creo que cuando alguien empieza a vender con nosotros debe saber ¿vale? espero que este vídeo sea de utilidad a mucha gente y bueno os doy grandes saludos ¡hasta luego!